Música Nuevo año de Ciclismo 21 junto a la Federación Argentina, junto a los chicos de BMX Live Agradecidos por las imágenes, vamos con más finales De la fecha doble de Mendoza Y nuevamente con la voz de Fernando Cito Final del torneo Open para los cruceros Y el rey de la categoría volando Es invertido saliendo adelante en la primera curva Carlos Lobos de La Rioja Iba peleando con Pablo Fuentes de Chile Euró poco la lucha Carlitos de Larinaguitin Se lleva hasta final del campeonato Damas hasta 10 años Zavala, Contini, Vergara y López Van doblando redondito por abajo en la primera curva Y quien viene adelante es Francesca Zavala La cordobesa peleando con Chiara Contini En la última recta del circuito Francesca Zavala se va a llevar Esta final de Mendoza El altura de damas de 11 y más años Agustina Cavalli viene peleando, sacando el código, volando por adentro La Bahiense es la puntera Va peleando con Martina Timis de Chile Y con Victoria Cardoso También de Bahía Blanca Pero se escapa en la punta Esta increíble corredora de Bahía Blanca Agustina Cavalli se lleva hasta final El turno de los novicios Noah Holm, Marcos Frack, Agustín Gutiérrez y Oliver Holm Novicios hasta 6 años Los más chiquititos dentro del BMX argentino Fuera de la categoría escuelita Y la victoria va a ser para el chileno Noah Holm Este piloto novicio que pierde un pie del pedal El izquierdo igualmente había marcado diferencia Y se lleva la victoria Cuando en la pista ya están los novicios de 7 y 8 años Doblan todos juntitos en la primera curva del circuito Adelante Gaspar Velarde peleando con Lautara Güero Vienen los dos peleando en la última curva del circuito Por abajo un piloto que pierde el pedal Y la victoria es para Gaspar Velarde El piloto chileno En 7 y 8 años Turno de 9 y 10 años Novicio en el Open Un corredor que va hacia afuera Limpiando la pista Pierde los pedales Queda rezagado de atrás Mientras tanto la punta es para Lautaro Mercado Peleando con Ignacio Letar Ahí vienen los dos pilotos Palma a palmo Uno que muerde el banderín Una caída de los corredores Y por fuera Lautaro Mercado El Río Jano Aprovechó ese Rossi Se va a llevar Esta última carrera del año Novicios de 11 y 12 años Ya tenemos a Lorenzo Cabral En el puntero El piloto de la Asociación Pampeana De la pista que queda pegada Al aeropuerto de Santa Rosa La Pampa Le va a llevar esta final Lorenzo Cabral Adelante En el partidor ya vayan Los novicios de 13 y 14 años Diago González El piloto de Santiago del Estero Peleando con Facundo Villarroel Van a entrar a la última curva del circuito Estos novicios de 13 y 14 años Que el próximo año Pasarán a la categoría experto Tiago González El vencedor de Santiago del Estero Ya tenemos los novicios de 15 y más años Los más grandes Dentro de esta categoría Franco Cabral y Gustavo Pineda Peleando por la punta Adelante el Bahiense Segunda ubicación para el Río Jano El Bahiense que vuela El Río Jano que copia Marca la diferencia El puntero y se va a llevar Esta categoría Franco Cabral y de Bahía Blanca Es el turno de los expertos Hasta 8 años Renato Medina de Chile Luján Paz Jeremia Salazar Todos peleando en la segunda recta Marca la diferencia El puntero Doblando bien cerrado En la segunda curva del circuito Renato Medina El piloto de Chile Segunda ubicación para Luján Paz El piloto de Santiago del Estero Es el segundo A ver si lo atacan La última recta Viene ganando metros Van a entrar a la última recta Del circuito Pero el ganador Es el chileno Renato Medina Expertos de 9 y 10 años En el partidor Matías Verón Luca Miranda Y Federico Capello Los candidatos Uno que va por fuera Otro que va por dentro Viene Miranda Por la cuerda externa El circuito el más chiquitito A ver si logra la punta El piloto de Bahía Blanca Doblo adelante Federico Capello Es el tercero Matías Verón Es el segundo Van todos juntitos A la última recta Se define en el último tramo De la pista Miranda Pero por afuera Viene Verón Y Matías Verón El piloto de San Juan Se lleva a la final Llega el turno De los expertos De 11 y 12 años Lautaro Contini Nicolás Wolf El chileno Vincenzo Ramelli Y Franco Molina El Chanchi Molina Peleando en esta categoría Pero el puntero Es el piloto De Paraná De Ríos Del Arinaguitín Lautaro Contini Segunda ocasión Para Arrigada El piloto de Chile Ante la última recta Del circuito Se escapó El puntero El ganador De todo el fin de semana Lautaro Contini Vencedor en Mendoza Es el turno De los expertos De 13 y 14 años Maturano Peleando con Escopa En la primera curva Del circuito Por afuera El rojano Con la remera celeste Para el team Bruna Adelante Segunda ubicación Para Ramírez Ahora el hombre Del Arinaguitín Que los va a ir a buscar A la última recta Del circuito Se tocan en la última curva Uno que baja el pie Ramírez va a ir adelante Pero finalmente Por alguna sanción El ganador En la categoría Fue Franco Maturano Llega el turno De 15 y 16 años Van peleando por dentro Y por afuera Se tocan Y la punta Para el hombre De Altagracia De Córdoba Franco Soriano Es el puntero Segunda ubicación Para Valentino Sandiano Los hombres de Córdoba Vienen marcando La punta Pero viene un hombre Con la remera Del Arinaguitín Desde atrás Es de la Rioja Facundo Ríos La victoria Para Ríos Y Soriano Juntos en la misma línea Los más grandes De los expertos En el Open 17 y más años Y Federico Jesús Montes Adelante Segunda ubicación Para Sarmiento Tercera posición Para Reynoso El piloto de la Rioja Se escapa el puntero El piloto local Para la Lina Y Team El mendocino Jesús Federico Montes Es el ganador De la categoría Open En la última fecha